Yo tengo 16, comencé a los 19 años con aire de quebrar y hace cuatro años estoy tirando con carabina olímpica. Estoy tirando en un entrenamiento, lo que hago es plantear un objetivo antes del entrenamiento y seguir, o sea, tratar de cumplirlo al pie de la letra con el SKAT. Me ayuda a afinar, digamos, errores que por ahí no los podés ver desde afuera. ¿Esta tecnología es nueva? ¿Vos la usaste desde que comenzaste a practicar tiro? No, lo adquirí hace un año, es moderna y nada, ahora la estoy empezando a usar más seguido porque es mucho más profesional, digamos. ¿En qué torneos participaste el año pasado? Bueno, participé en nacionales, se hace uno, todos los meses, uno por mes, arrancan en marzo y terminan en noviembre y dentro de estos, digamos, estuvo el sudamericano, que fue uno también de los mejores y por ahí había sociales en Buenos Aires y entrenamientos con la selección que por ahí me convocaban o entrenamientos previos a competencias importantes. No, la cabeza es principal, es fundamental, todo se basa en la cabeza, si vos no la tenés preparada se te va a complicar. Después lo físico también, no es secundario porque necesitas fuerza del abdomen, o sea, tenés que estar tres horas, poner en los entrenamientos, parada con un rifle, que es, o sea, no es pesado porque te vas acostumbrando, pero en sí, cuando la primera vez que lo agarrás sí es pesado. Y después en los torneos más o menos una hora y media, si pasás a finales que son como los torneos más cortitos, o sea, vos tenés una competencia, esa competencia ocho quedan en una final y después ahí tenés otra competencia para definir primer, segundo y tercer puesto que serían los que suben al podio. Y eso se hace largo, por ahí enfocar la cabeza en otra cosa, más que nada en la técnica o en el disfrute. ¿Ha sido un año de disfrute el año pasado? Sí, 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 sí. Lo principal, yo traté de que sea eso porque a medida que vas tirando te vas dando cuenta cuál es tu pro y tu contra. Y yo me di cuenta que mientras lo disfrutaba y tenía pensado disfrutar, no estaba pendiente en otras cosas que por ahí yo. Antes me enfocaba en lo que el resto iba a decir, digamos, lo que el resto miraba desde afuera. Entonces digo, bueno, no, disfruto yo y hago las cosas que sé hacer, entonces tiro para disfrutar. Lola, ¿cómo se maneja todo esto con tu edad? ¿No? Porque 15, 16 años, ¿qué pasa con las salidas, con los cumples, con la escuela? No, mis amigos me entienden. O sea, me rodeo de gente que hace deporte. Algunos y otros no, pero en sí te entienden, digamos, si te apoyan, por ahí si tenés algunos momentos malos, se preocupan. Y sí, algunas salidas te tenés que saltear, pero vale la pena. No sé, va a tener su fruto. Contanos lo que vos tenés puesto, cuáles son las, en qué consiste el traje, tu vestimenta, ¿no? Para practicar tiro, porque bueno, estás vestida de una manera diferente. Bueno, se tira con prendas largas. Yo tengo una calza, una remera y arriba una térmica. Después, bueno, el pantalón y la chaqueta, que es todo rígido. Los zapatos también son especiales. Después tengo los taponcitos de los oídos. Bloquear, digamos, el ruido de afuera, concentrarte en lo tuyo. Es como algo de ayuda. Después las viseras, que es para que no entre luz. Bueno, esto está de más, pero en el invierno lo que hace es contener el calor y en el verano para ir la transpiración para que no baje, digamos. Y después los guantes también, que es una parte fundamental para poder tener el rifle y que sea como un colchón. Y bueno, y las medidas que tienen que ser largas. ¿Tenés alguna cuestión que te sujeta la espalda? ¿Cómo manejas la postura para después no tener dolores o contracturas? No, dolores tengo. Lo que me recomiendan en el gimnasio para poder tener buena fuerza abdominal. Y sí, duele, pero con masajes, ¿viste? Y el traje también es algo que te ayuda, digamos. ¿Cuánto pesa el rifle? Cinco kilos, cinco kilos. Sí, está ahí al límite. El límite es cinco. Después vos le podés sacar o poner peso. Cuando vos lo utilizás, veíamos recién que te apoyás. Contanos que es una especie de sostén. Sí, este es el pie. Y para no tener el rifle cargado, o sea, para no tener que cargar con el rifle arriba toda la competencia, porque ahí sí se va a hacer cansador, lo que haces es apoyarlo. Y es como una fuente de apoyo. Y nada, en las competencias antes de comenzar no lo podés tener cargado, entonces lo dejás apoyado y ahí queda. ¿Tiene perfiles de ajuste? Es un rifle que tiene un montón de alternativas y en eso va tu estrategia también para poder tener un mejor tiro. Sí, sí. Milímetros que por ahí el peso del gatillo o el culatín un poco más bajo, eso es todo técnico que te ayuda, sí. Y es fundamental. Es todo técnico. Por ahí algunos abren más las piernas, las cierran, algunos ponen el pie derecho más atrás, más adelante. Eso lo vas corrigiendo a medida que te vas conociendo. Y en los torneos también podés ir corrigiendo la posición. ¿Qué tipo de balines utilizás en este caso, en este tiro que estás haciendo ahora? Son balines de 4,5 milímetros. Lola, ¿qué objetivos tenés para este 2020? Bueno, lo mismo que el año pasado el disfrute. Después por ahí torneos importantes, el nacional de julio, el apertura y el clausura, que son los que más relevancia tienen. Y por ahí sí hay entre medio algunos torneos importantes como el sudamericano, también hacer hincapié en eso y trabajar para poder llegar bien. ¿Cuántas horas por día entrenas? Entreno lunes, miércoles, viernes y sábados. Y eso es más o menos relativo. Trato de hacerlo por la mañana para tener la tarde libre. Y si van entre las 3, 5 horas más o menos. Porque el prepararte también te lleva tiempo. Más que estar tirando, llegar con todas las valijas, armar el equipo, el rifle, el rescate. Y después también desarmar te lleva otro tiempo. ¿En la escuela vos creés que entienden que a veces hay faltas, hay inasistencias justificadas por la práctica del deporte? Sí, sí, me apoyan mucho porque saben y entienden lo que estoy haciendo y que lleva tiempo. Y también los torneos siempre son los fines. Y como no son todos en Olavarría, el traslado más o menos el viernes es cuando normalmente falto. Entonces uno ya sabe, yo al principio de año le doy el cronograma, digamos, de lo que va a ser todo el año con los torneos, tratando de que sean esos días. Y por ahí hay algunos otros días que falto por tiro, pero me entienden, sí. ¿Soñás con estar en la selección? Sí, sí, sí. Sí, tuve la oportunidad. O sea, no sé si estar en el plantel, pero sí me invitan a participar. Y al sudamericano fui con la selección. Sí, sí, es hermoso. La onda y la energía que tiene en este motivo. ¿Crees que el tiro tiene la suficiente difusión y conocimiento? ¿Todavía encontrás gente que cuando le contás que practicás tiro se sorprende o hay cierto desconocimiento? En comparación a años anteriores, sí, tiene más difusión. Tal vez le falta un poco más de difusión. No te digo que llegue como el fútbol a ser conocido. Pero sí, o sea, que lo que yo cuente, digamos, no se lo tengan que imaginar, sino que sepan.